Ahí tenemos una víctima que se va a sacrificar Cuéntanos, ¿cómo crees que es posible que aguante tanto tiempo adentro con la puerta cerrada? No estoy en figura, no estoy en figura No, no estoy en figura Sí, como acaban de ver en la primera parte del video Es terrible What the f... Que estás jugando Portal ¡Qué mierda! Vivo entero Así que queremos hacer un llamado a la Municipalidad de Aries Porque estos baños están en condiciones inhumanas, ¿cierto?